Yo soy Costello Cabal Por ti daría hasta la vida Aunque tengas que pelear Soy jurito tampiqueño Del parroco altamesí Soy jurito tampiqueño Del parroco altamesí No temo perder la vida Sin parar por irnos y Lo digo rey sin querido Así somos los de ahí Tampico tierra querida Bella costa tropical Por ti daría hasta la vida Aunque tenga que pelear Que bonito es Miramar Me gustan sus escolleras Que bonito es Miramar Me gustan sus escolleras Me gustan más sus mujeres Que ahí se van a bañar Luciendo sus cabelleras Que se juegan con el mar Tampico tierra querida Bella costa tropical Por ti daría hasta la vida Aunque tenga que pelear Que se juegan con el mar Que se juegan con el mar ¡Suscríbete al canal!